¡Hola, paulames! Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Hi Family! ¡Hi Family! Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, pues solamente tenéis que verlo ¡Mirad, mirad, mirad! Estamos en... Estamos en la cena de Navidad Estamos todos juntos Bueno, falta papi que está preparando el siguiente plato Porque estamos cenando Ya hemos comido los entrantes, hemos comido el primer plato Y ahora vamos por el segundo plato Que Marco ya... ¿Qué es? No sé si Marco va a llegar al postre Mirad lo que han hecho los niños Bueno, ¿lo ha hecho Paula? Pizza con forma de arbolito Lo que no sé que con el queso no se ve bien la forma, pero... Sí, bueno, pero mira, casi que se ve Es pizza de árbol de Navidad, ¿no, Marcos? ¿Tú lo has probado? Marco es que ya no puede más, mira, mira qué carita tiene Marco Mira, mira, mira... ¡Ay, qué sueño tiene! Lucía, ¿cómo está esa pizza? Buenísima ¿Está rica? ¿Sí? Bueno, y os preguntaréis, ¿pero cuántos vídeos de Navidad vais a hacer? Pues un montón, ¿verdad que sí chicos? ¿Qué te pasa Paula? ¿Estás tragando? Paula es una cosa más rara Es que es satisfactorio Bueno chicos, en el vídeo de hoy Los niños no lo saben, yo he cogido la cámara mientras que estábamos cenando ¿Por qué? Porque les voy a dar una hiper mega sorpresa ¿Cuál? ¿Ah? ¿No estáis nervioso? ¿No queda ahí que os la diga? Sí Marco, mira, Marco tiene tanto sueño que le digo la sorpresa Marco, ¿tú vas a llegar postre? No sé ¿No sabe? Bueno, ¿y cuál será la sorpresa? Mira, aquí está papi que acaba de llegar ¡Hola papi! ¡Hola! Bueno, ¿y cuál será la sorpresa? Nuestra Bueno, pues la sorpresa es que ya tengo vuestras notas Del primer trimestre Ya tengo las notas de Navidad ¿Habréis suspendido? ¿Habréis aprobado? Aprobado ¿Vosotros qué crees? Marco, ¿tú qué crees? ¿Tú has aprobado o has suspendido? Pues yo sí ¿No lo sabes? ¿Y tú, Paula, qué crees? Aprobado ¿Y tú, Lucía? Pues no sé ¿Habréis sacado algo en suspenso? No sé No creo ¿Y tú, Paula, qué piensas? No sé ¿Estás en duda? Pero no creo Bueno, pues chicos ¡Mirad lo que tengo aquí! Son vuestras notas ¿La queréis ver? Sí ¿Sí? Pues venga, Marcos Aquí tienes la tuya A ver Mira, yo como... Ah, sí Lucía, aquí tienes la tuya Yo como la profesora me estoy con el dedo y cogiendo los fotófonos Y esta es la de Paula Bueno, chicos Yo ya la he visto, ¿vale? Entonces, quiero que vosotros me digáis Paula, no te tapes la cara, que si no, no te vemos Quiero que vosotros me digáis ¿Qué tal han salido? Bien A ver, Marcos A ver, a ver 7, 9, 7, 8, 9, 9, 9, 8 Pero bueno, Marcos Has estudiado un montón, ¿no? Este trimestre, ¿no? A ver la de Lucía Lucía, déjame que la vea A ver 10 ¡WALA! 7, 8, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 8 Pero Lucía Ay, que niños más listos tengo, Dios mío A ver la de Paula 8, 9, 10, 6, 8, 7, 9 y 10 Pero bueno, bueno ¿Sabéis qué? Que estoy tan orgullosa de vosotros Que tengo un regalito ¿Estoy nervioso? Sí, un montón ¿Queréis el regalo? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro o no, Marcos? Marcos no soy yo, eh Marcos tiene un sueño que no puede con su vida Chicos, les voy a hacer un regalos a Paula, Lucía y a Marcos Porque han sacado unas notas buenísimas Y yo creo que se lo merecen Además, yo creo que este va a ser el primer regalo de Navidad Porque bueno, Papá Noel todavía no ha venido Porque viene esta noche Y mañana por la mañana veremos qué es lo que trae Pero yo os voy a dar el primer regalo ¿Os parece? ¿Sí? Pues mira, los tengo aquí Que este es uno para... A Pamela, mira Aquí tengo otro para... Marcos Y el último, pero no menos importante Para Paula Bueno, a ver chicos, ya lo podéis abrir Venga, rápido, rápido, rápido No estéis nerviosos Yo ya lo habría... Lo hubiera abierto, eh ¿Quieres sacar a Lucía? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿Eso qué es? ¡Oh my God! ¡Madre mía! ¡Pero si son los nuevos reloj de Soy Momo! ¡Me encanta! ¡Ay Marcos, qué color te ha tocado! ¡Mira la cara de Marcos! ¡A ver, a ver cómo se te ha quedado la cara Marcos! ¡A ver cómo se te ha quedado! ¡Ja, ja! ¡A ver la cara de Lucía! ¡Mira! ¡Hala! ¡Lucía es rosa y lila! ¡Mi color es muy bonito! ¡Qué bonito! Y el tuyo, Paula Mira, Paula no puede ni hablar, mira, no puede ni gesticular palabras ¡Hala! ¡Qué bonito es Paula! El tuyo negro y el de Marcos azul Bueno chicos, pero es que no sabéis lo mejor ¿Qué? Escucharme y atenderme Escucharme y atenderme Escucharme y atenderme chicos A ver, a ver, a ver Os lo voy a explicar ¿Qué? Esos relojes no son relojes cualquiera Mirad, os voy a decir Mirad chicos, yo tengo este, ¿vale? Sí Pero, cada vez que voy a hacer deporte Siempre, pues, me contrará los pasos y todo Y siempre me dicen Mami, yo quiero ¿Sabéis que vuestro reloj también contrará vuestros pasos? Que me estoy haciendo la foto ¿Te estás haciendo la foto? Pues eso quiere decir que también tiene cámara Mira Marco, te has hecho una foto ¡Qué guapo! ¿Pero sabéis para qué es la cámara también? ¿Para quién? Para que os podáis hacer videollamadas Tanto entre vosotros con los relojes Como a papá y a mamá Esperad, no lo toquéis todavía mucho Que os tengo que explicar como es Que ya tenéis puestas las tarjetas y todo Bueno, pues Mamá y papá y Paula y tú y Marcos Nos podemos llamar con los relojes O sea, Lucía puede llamar a papá, a mamá, a Paula, a Lucía ¿Qué te pasa? Te estaba llamando ¿Me estabas llamando? A ver, llámame, venga A ver, espérate Voy a poner aquí mi móvil Y Marcos me va a llamar, a ver Estoy llamando, mamá A ver No me podéis llamar los dos a la vez Me tenéis que llamar de uno en uno Dale aquí Así Mira, Marcos me está llamando Mira Además pone Espera, espera A ver, espera que enfoque ¡Pone Marcos! A ver, Lucía ¡Está llamando! ¡Cógelo! Hola, hola 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 Bien, Guido Mira que Lucía se va, Lucía se va Venga, 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 corre, vete Marco se ríe, ¿te ha gustado? Y Lucía No hace falta que te lo ponga a la boca Venga Marco va a hablar con Lucía ¿Dónde? En la cocina Ala, háblale, háblale Dile, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Me escucho Vale Sí, me escuchas bien Más o menos Dile, te voy a hacer una videollamada Te voy a hacer una videollamada, ¿vale? Vale Ay, que te está llamando, que te está llamando Corre, ve, espérate Dale, dale aquí A sentar Ahí A ver ¿La ves? Sí ¡Hola! Mira, mira ¿La ves? Sí Qué guay Dile hola, ve que yo te vea Hola Hola ¿Dónde estáis? En el pasillo En el pasillo Ah, vale ¿Qué es lo que tiene Lucía? El pelo Qué guay Ella está haciendo una videollamada con su reloj Y tú con tu reloj Y puedes llamar, hacer videollamadas Qué chuli Es que estoy como así de cerca Qué guay Te tienes que separar un poquito Tienes que poner la mano así, así Qué guay Por la noche vamos a hacer una videollamada Claro, tú desde tu habitación y Lucía en su habitación Y os podéis llamar y hablar Qué guay Alá, Lucía, pues vente para aquí, corre Vamos a colgar, cuelga, cuelga aquí en el botón rojo Bueno chicos, ¿os ha gustado este super hiper mega regalo? Me ha encantado Uy, parece que estaba... Parece que estaba estudiada la respuesta Bueno, Marco está aquí que ya no deja el reloj, ya ni come Mira, ella ha dejado las pizzas, ya ni come ni nada Que tiene juegos Tiene un montón de cosas Y te puede descargar aplicaciones, música Puede escuchar música Ahora lo vamos a ver todo, ¿vale? Y Lucía, mira, Lucía ya se lo ha puesto A ver cómo te queda Qué bonito Y Paula lo está encendiendo, ¿no, Lucía? Sí Bueno, vamos a decirle a nuestros amigos Paula, a ver lo que tienen que hacer Si quieren conseguir un reloj como este Claro, tiene linterna, mira Marcos ha descubierto que el reloj también tiene linterna Bueno, pues mira, tiene llamadas, zonas seguras, historiales de exposiciones, resistente al agua, mensajes de voz, bloqueo a desconocidos Solamente nosotros, los adultos, le ponemos a ellos en el reloj los números de teléfono A quien solo queremos que ellos llamen y quien solo nosotros queremos que los llamen a ellos Eso es súper seguro Ya está Luego también podemos marcar una zona segura si vamos a un parque Marcamos la zona y cuando el niño sale de esa zona El MiMovil que tiene la aplicación suena como diciendo Marcos ha salido de la zona segura Está un montón de guay Bueno, tiene videollamadas entre relojes Videollamadas a papá, mamá, a los abuelos, a los adultos, que queráis Tiene un montón de cosas Bueno chicos, deciros que si queréis conseguir este reloj Tenéis que ir a la cajita de información porque os dejo los enlaces para conseguirlo, ¿vale? Bueno, y también si sois niños los que lo estáis viendo y os ha gustado Mirad, mirad, es que ya no me hacen ni caso, mirad, mirad Fijaros si son chulos y divertidos estos relojes, que ya los niños no me hacen ni caso Si sois adultos los que estáis viendo este video y os ha encantado estos relojes para los peques Para un cumpleaños, para una comunión o lo que sea, os dejo el enlace en la cajita de información Y si sois niños los que estáis viendo este video y os gustan estos relojes Ya sabéis, rápido, rápido lo podéis anotar en la carta de los Reyes Magos, que ya queda muy poquito O pediroslo para vuestro cumpleaños, para vuestra comunión o para un día cualquiera que también está muy bien como regalo Así que nada chicos, yo no les voy a decir ni a los niños ni que despidamos el video Porque ellos están ahí súper entretenidos, mira, Marcos está cambiando el reloj de mano con papá Lucía está ahí a ver qué es lo que trae la caja, qué es lo que no trae Y Paula lo está encendiendo y lo está poniendo, lo está ajustando, le está poniendo bien los ajustes Así que yo creo que ya esta noche no vamos a tener niños, porque van a estar súper entretenidos Así que bueno chicos, no les voy a decir nada a ellos, yo voy a despedir este video Espero que os haya encantado, si es así, dale muchísimo like, suscribiros y activar la campanita Adiós, adiós chicos, adiós, adiós, adiós Y recordad visitar y seguir a SoyMomo en Instagram, en todas sus redes sociales, adiós Adiós